Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia online sobre el tema nuevos desafíos en el cardiometabolismo clínico. Durante una hora aproximadamente estaremos conectados y al final tendremos un espacio donde podrán resolver dudas o inquietudes que nos pueden dejar por medio del chat o nos pueden alzar la mano y les activamos el micrófono. Esta conferencia online es sobre el diplomado internacional en cardiometabolismo clínico, el cual ya tenemos inscripciones abiertas. Quienes estarán interesados para obtener más información los invitamos para que se comuniquen vía chat con Adriana Ospina o con Vanessa Rendón al teléfono 311-716-9705 que también se los estaremos dejando por el chat y el correo también. Gracias a todos por conectarse con nosotros el día de hoy y le vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Patricio Nogueira. Gracias por la presentación de nuevo a la Universidad de CESI por este espacio y porque quiero un poco aprovechando este momento voy a compartir pantalla, hablar un poco de estos desafíos que nos convocan hoy por hoy como médicos en el consultorio, los desafíos del cardiometabolismo. Entonces voy a hacer una presentación y al final espero que el público, que somos pocos, después desconecten o desmuteen el micrófono y podamos interactuar porque es en ese momento donde nos enriquecemos con los debates. Así que un poco el plan de este webinar es hablar del impacto glucídico y lipídico del sistema cardiovascular, también vamos a hablar sobre impacto cardiovascular en el metabolismo glucídico y lipídico, el eje metabólico cardiorrenal y qué cambio ha tenido las guías de tratamiento tanto cardiovasculares como diabetológicas y lipidológicas y cuáles son las perspectivas a futuro y por lo cual digamos llegamos con esta propuesta pedagógica de Diplomado Internacional en Cardiometabolismo Clínico y lógicamente la conclusión. Ustedes sabrán que la prevalencia mundial en diabetes ha ido cambiando hoy por hoy con el COVID hablamos más de la pandemia virósica pero hablamos de la pandemia metabólica porque fíjense que del 2019 a una perspectiva del 2045 tenemos un incremento del 50% de aumento de casos de diabetes y esto es a nivel mundial, esto nos posiciona en el problema en el que sea cual sea la especialidad que tengamos vamos a ver pacientes con diabetes. Entonces eso es prácticamente ya sea ginecólogo, reumatólogo, endocrinólogo, internista, vamos a ver cada vez más pacientes con diabetes y con obesidad. Ahora, ¿qué ha ido cambiando en esta mirada del paciente con diabetes? Si fíjense a la izquierda de este gráfico que parece complejo, antes analizamos solamente la glucemia, el peso los dejamos a los nutricionistas, los lípidos a los lipidólogos y la presión arterial para los hipertensólogos. Ahora, estos cuatro elementos, estos cuatro factores impactan directamente sobre la enfermedad cardiovascular, ¿por qué? Sabemos que el diabético, el diabético tipo 2, que es la forma más frecuente de diabetes, tiene cuatro veces más riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular y sobre todo un evento miocardio, de miocardio, sobre todo una angina inestable o un infarto agudo miocardio. Asociado al infarto agudo miocardio tenemos las primas hermanas, como es la insuficiencia cardíaca y lógicamente las arritmias. Todo esto conlleva a mayor hospitalización, mayor cuidado agudo de estos pacientes, la rehabilitación y la discapacidad que conlleva las complicaciones tanto macroangiopáticas como microangiopáticas. Bien, dicho esto les quiero presentar un trabajo recientemente publicado, vieron que hoy por hoy los trabajos de investigación, si bien conocemos todos lo que son los ensayos randomizados, controlados, doble ciego, aquellos ensayos que tienen un nivel de evidencia 1A, que sería como el gol estándar, sería como andar en una Ferrari, pero también hace algunos años se están cobrando mucha importancia estos estudios que se llaman de vida real o de real life, los cuales también tienen una traducción científica y un mensaje clínico a transmitir. Y este estudio, el estudio CAPTURE, que es un estudio mundial, en la cual participa la Argentina, se analizó los factores de riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes. Y fíjense que en este estudio CAPTURE, 4 de cada 10 individuos con diabetes tienen enfermedad cardiovascular. Entonces, acá vemos en color azul, en todos los países que han participado, en color celeste más claro la situación de Argentina, pero vemos que es muy similar a lo que sucede a nivel mundial, hay 34% de enfermedad cardiovascular, 31,8% de enfermedad aterosclerótica, y sabemos que prácticamente un 11,2% tienen enfermedad arterial periférica, y fíjense la prevalencia de enfermedad coronaria. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Este gráfico de vida real, recientemente publicado, que el paciente con diabetes tipo 2, en general, es de moderado o de alto riesgo cardiovascular, y muere de enfermedad coronaria, y muere de enfermedad cardiovascular. Ahora, fíjense cómo han evolucionado las guías internacionales en diabetes, y esto no estamos hablando de siglos, sino de años, fíjense, nos posicionamos en 2016, la guía del ADA en el 2017, se combinaron la guía del ADA con el documento de posición de los cardiólogos, en 2018 ya habían prácticamente cuatro documentos de posición, y fíjense cómo fue avanzando, en la cual se fueron combinando y asociando, valga la redundancia, la sociedad científica de cardiología con la sociedad científica de diabetes, ya sea en Europa como en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hemos cambiado un poco la mirada del paciente con diabetes. Y si analizamos un poco la historia, y bueno, el año pasado se festejó bastante en mi país, acá en Argentina, el siglo del descubrimiento de la insulina, sí por Bantinivest, algunos decían 21, otros decían 22, pero bueno, acá se festejó por el 21, y a partir del 21 pasaron casi 20 años para que los franceses descubran las sulfonilureas, prácticamente saliendo de la Segunda Guerra Mundial, después vino la metformina, también otro descubrimiento francés, y fíjense, llegamos a fines de los 90 para estas viejas drogas, que son las gritazonas, y a partir de 2000 en adelante, empiezan descubrimiento de nuevas drogas, lo que llamamos la familia de las incretinas, análogos de GLP-1 que son inyectables, o inhibidores de PP-4, que son incretinos miméticos, pero por vía oral, y a partir del 2010-2012 aparecen estas nuevas drogas, conocidas como inhibidores de SGLT-2. Lógicamente en paralelo, nuevos análogos de insulina, tanto lenta como rápida, y bueno, hoy por hoy tenemos dispositivos con mezclas, tanto de análogos de GLP-1 semanales, con análogos lentos de insulina. Pero si podemos trazar en esta historia, en este pequeño resumen de la historia, del 22 desde que se descubre la insulina hasta el 2000, tenemos prácticamente una visión de túnel, una visión glucocéntrica, en la cual nos interesa saber qué pasa con la glucosa. Y a partir del año 2000, empieza una visión más pleiotrópica de estas nuevas drogas, en el sentido de saber qué sucede con los lípidos, qué sucede con la presión arterial, qué sucede con el peso, qué sucede con la insuficiencia cardíaca. Y eso nos dio a los endocrinólogos, los diabetólogos, una visión más de amplio espectro sobre esta problemática que nos aqueja a todos, que se llama diabetes de tipo 2. Ahora, esto surge también en parte por estos ensayos clínicos, randomizados, controlados, doble ciegos, estos ensayos de nivel de evidencia 1A. El primero es el estudio LIDER con Lira Glutide, y el segundo es el estudio con Semaglutide, en el cual claramente vemos a la izquierda el estudio LIDER con Lira Glutide, como baja la mortalidad cardiovascular, y lo mismo vemos como si fuera una imagen en espejo con el Semaglutide. Primer estudio que muestra con el Lira Glutide, un análogo de GLP-1, que baja mortalidad cardiovascular, y un dato interesante desde el punto de vista epidemiológico, es que este estudio baja mortalidad total. Entonces acá nos empezamos los endocrinólogos, los diabetólogos, a meternos un poco en el nicho cardiovascular, porque dijeron, bueno, si baja muerte, entonces los cardiólogos se empezaron a interesar a estas nuevas drogas. Lo mismo sucedió previamente, en el 2015, ya con este estudio, el EMPA-REC, con este inhibidor de SGLT2, conocido como EMPA-LIFOS, y ahí vemos claramente cómo se separan las dos curvas, bajando la mortalidad cardiovascular, y bajando la mortalidad de todas las causas. No es para entrar en detalle, después si quieren entramos en detalle en las preguntas, pero estos dos estudios pioneros, el EMPA-REC en el 2015, y ya en el 2017, el estudio LIDER con Lira Glutide, han mostrado que estas dos familias de drogas bajan muerte cardiovascular, y bajan mortalidad total. Entonces, dos mensajes clínicos importantes, que hizo que se juntaran a posteriori las sociedades de cardiología y las sociedades de diabetes y endocrinología. ¿Para qué? Justamente sacar documentos de posiciones comunes. ¿Por qué? Porque vieron, como le tracé en la diapositiva anterior, previo al año 2000, teníamos más una visión glucocéntrica, en la cual decíamos, bueno, en la facultad misma, decían, si uno tiene un paciente con diabetes de tipo 2, teníamos que llevar a hemoglobinas glucosiladas cuanto más baja mejor. Después se observó, gracias al estudio ADVANCE, al estudio ACOR, al estudio de los veteranos, que resulta ser que bajar tanto la hemoglobina glucosiladas como una curva J, como sucede con la hipertensión arterial. Entonces, esa curva J, esa curva de la J, quiere decir que la hipoglucemia aumenta la mortalidad. Entonces, resulta ser que no es tan bueno, ¿sí? Está bien que sea más baja, pero tal vez no es buena para todos, tenemos que evitar las hipoglucemias y evitar la ganancia de peso. Entonces, de a poquito, ¿sí? Como todos los pasos, todos los caminos conducen a Roma, fuimos dejando, en este caso, esa visión glucocéntrica, desde el 2000 al 2014, y a partir del 2015 hasta hoy, 2015 es un antes y un después, porque se publica el estudio de EMPA-REC con EMPA-Glifosina, muestra que hay reducción de la mortalidad cardiovascular, hay reducción de la insuficiencia cardíaca, hay reducción de la presión arterial, y esto sucede independientemente de qué nivel de hemoglobina glucosilada parto, ¿sí? Entonces, acá, hoy, 2022 del de 2015, fíjense que no estoy hablando de siglos, ni de décadas, estamos hablando solamente de 5 o 7 años, cómo ha evolucionado la visión de glucocéntrica a pleiotrópica, haciendo foco en el eje cardio-renal. Vamos a volverlo a ver. ¿Y qué nos dicen hoy por hoy, después de haberse juntado cardiólogos y endocrinólogos o diabetólogos? Decir, bueno, si yo tengo un paciente con diabetes, y vamos a comenzar con lo que es lindo, bueno y barato, ¿sí? ¿Qué sería la metformina? Algunos, en algunos congresos la llaman la santa metformina. Pero ¿qué sucede? Muy lindo, muy bueno y barato, pero resulta ser que no baja la mortalidad cardiovascular. Entonces, si yo, fíjense esta flecha, tengo un paciente con alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular, que es en la mayor parte de los diabéticos de tipo 2, o tengo una afección renal, o tengo insuficiencia cardíaca, y la respuesta es sí, voy a elegir esta familia de drogas, los análogos de GLP-1 que son inyectables, o los inhibidores de SGLT2 que son por biobrar. ¿Por qué? Porque el EMPA-REC bajó mortalidad cardiovascular, mortalidad total, y lo mismo sucedió con el estudio LIDER, con LIDER-AGLUTID. Si sucede que es de moderado riesgo y no tiene afectación renal, ni insuficiencia cardíaca, bueno, tengo más una visión glucocéntrica y me fijo más en la glucosa, y voy pasando, si no llega al objetivo de la hemoglobina glucosilada, voy combinando y haciendo una biterapia o triterapia, y haciendo una escalada terapéutica hasta que llego al objetivo terapéutico. Pero acá hay un cambio, un salto de puente, en la cual nosotros endocrinólogos, diabetólogos, hacemos este cruce de frontera, y decimos, bueno, nos vamos a ocupar un poco de la insuficiencia cardíaca, nos vamos a ocupar un poco la mortalidad cardiovascular. A su vez, los cardiólogos con su mirada más cartesiana y dijeron, bueno, pero si baja mortalidad cardiovascular, toca el corazón, entonces nosotros cardiólogos también vamos a empezar a manejar la insuficiencia cardíaca del diabético y, por qué no, también la glucosa. Entonces, hoy por hoy se sabe que independientemente de qué hemoglobina glucosilada parto, o sea, de qué hemoglobina inicial tengo, si tengo 9, 10, 11, si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular, comienzo con esta familia de drogas. Eso es el mensaje más importante. Y tengo en cuenta otros factores, no solamente la visión glucocéntrica, sino el peso, la presencia de hipoglucemia y el costo que en nuestras sociedades, Colombia, Argentina, son muy determinantes. ¿Qué nos dice la guía de la ADA 2022? Pacientes con alto riesgo o con indicadores, esto los cardiólogos lo conocen mejor como subrogantes de enfermedad cardiovascular, háblesse de placa en carótida común, índice de tobillo-brazo por debajo de 0,9, o el score de calcio que se obtiene por una tomografía computada de tórax y se calcula el score de calcio como un parámetro de calcificación en la arteria coronaria, o tiene microalbuminuria o enfermedad renal, o insuficiencia cardíaca por un ecodópler cardíaco. Bueno, voy, en este caso, separando las aguas, independientemente de la hemoglobina glucosilada inicial del paciente. Se ha demostrado que si el paciente tiene un componente más ateroesclerótico, quiere decir, tiene placa en carótida común, o tengo índice de tobillo-brazo que se obtiene por ecodópler de miembros inferiores, disminuido, o tengo la posibilidad de obtener un score de calcio, o en el caso de lípidos, puedo medir la APO-B y está fuera de rango, o el colesterol no HDL, etc. Tengo un paciente en el cual tengo subrogantes que me está hablando de un alto riesgo cardiovascular, pero sobre todo ateroesclerótico, pensando más en lípidos, probablemente tendría que elegir los análogos de GLP-1, y en segundo nivel, dos inmunidades de GLP-2. Ahora, si el paciente tiene más un componente relacionado a su insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección ligeramente disminuida, y hay una discusión a partir de qué valores de corte se posiciona como fracción de eyección reservada, o fracción de eyección disminuida, si es 40 o 45, probablemente este paciente necesite la familia de los inmunidades de GLP-2. Y el último camino de este posicionamiento 2022 de la Asociación Americana, es si tengo un paciente diabético con microalbuminuria, o con clídenes ligeramente disminuido, hay clara evidencia de que debemos usar los inhibidores de ese GLP-2. Entonces, porque esto en cierta forma, paciente con alto riesgo cardiovascular, o muy alto riesgo cardiovascular, es lo que llamamos en Argentina una bolsa de gatos. Ahora, dentro de esa bolsa de gatos voy sacando el gato, y puede ser siamés, o puede ser de otra raza, entonces acá voy separando las aguas, y si tiene más ateromatosis, elijo análogo GLP-1, si tengo más insuficiencia cardíaca, o más componente renal, elijo inhibidor de ese GLP-2. Ahora, todo esto es muy lindo, doctor, muy interesante, las guías, los ensayos randomizados controlados, pero ¿qué pasa? No encontramos con la Fundación Valle de Lili. No, no encontramos con el Valle de la Realidad, en la Fundación Valle de Lili. ¿Cuál es el Valle de la Realidad en este caso? Ese gap, ese espacio que se forma entre lo que nos dicen las guías y la práctica clínica, lo que llamamos la inercia terapéutica. Fíjense que nosotros sabemos, ya hace mucho tiempo, que si el paciente no llega a valores de hemoglobina glucosilada en objetivo, debemos pasar a una biterapia, una triterapia, etcétera, una escalada terapéutica. Ahora, a nivel mundial, se sabe que solamente el 40% de los pacientes llegan al objetivo de hemoglobina glucosilada por debajo del 7%, y esto también lo vemos en el estudio Capture. 60% de los diabéticos, en el caso de la Argentina, no alcanzan las metas con el control glucémico. Acá, fíjense, a la izquierda de este gráfico de barras, tenemos menos de 7%, entre 7 y 9% y más de 9%. Entonces, la realidad nos está diciendo que estamos muy lejos, a pesar de que disponemos en algunos medios hospitalarios, con algunos sistemas de salud, la posibilidad de acceder a estas nuevas drogas. Ahora, ¿qué nos dice un estudio europeo? Que los controles de estos factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial, como los lípidos, en el caso del LDL dentro de la meta, o la hemoglobina glucosilada, en muy raros casos, en el estudio Euroaspir, está dentro de los objetivos. Fíjense, solamente el 21% llegan al LDL dentro del objetivo. Solamente el 40-50% llega a la presión arterial, tanto sistólica y diastólica, dentro del objetivo terapéutico. Esto es lo que sucede en la vida real. ¿Sí? Entonces, estamos lejos. ¿Sí? ¿Por qué es importante estos procesos de formación continua? También porque nos ubican en la realidad médico-científica y también en posicionar al paciente dentro de una problemática más cardiovascular que la glucosilada. ¿Sí? Fíjense cuando se analizó en el estudio Capture, la medicación en diabetes con beneficio cardiovascular comprobado. Solamente 12%. Usaba drogas antidiabéticas, orales o inyectables, como puede ser el SGLT2 en el caso oral, o los analos de GLT2 en el caso inyectable. Fíjense qué poca cantidad de uso de estas nuevas drogas. Probablemente este gap se cree también por falta de educación continua a los médicos recientemente formados, a los médicos generalistas o médicos residentes. ¿Sí? Entonces, es un tema que también demanda un proceso de formación y de actualización como el que propone la Fundación Valle de Lili y la Universidad de Icesi. Ahora, ¿qué pasa con la diabetes y la insuficiencia cardíaca? ¿Sí? Vemos claramente en este gráfico, en color bordeaux, que los pacientes con diabetes tienen mayor prevalencia de insuficiencia cardíaca que los no diabéticos. Eso está demostrado. Y vemos que, acá vemos en color violeta, que la presencia de insuficiencia cardíaca, eso es una de las complicaciones más frecuentes, se aparece antes del infarto y del accidente cerebro-cardiovascular. ¿Sí? Esto que llamamos cuando hacemos un ecople cardíaco y el cardiólogo te informa como disfunción diastólica o falta de relajación, nos está indicando justamente que el paciente con diabetes tipo 2 ya tiene una disfunción cardíaca. Ahora, el problema cardiovascular sucede mucho tiempo antes del diagnóstico. ¿Sí? Fíjense que acá, en la parte superior de este gráfico, tenemos el umbral cardiovascular. ¿Sí? Acá tenemos el diagnóstico de diabetes y aparece el riesgo cardiovascular mucho tiempo antes. ¿Sí? Ya en la etapa de prediabetes. Y aumenta, lógicamente, después. Y esto que les decía, las complicaciones relacionadas, no solamente al control glucémico, como es la retinopatía, la neuro y la nefropatía, sino las complicaciones relacionadas a tensión arterial, a lípidos y a inflamación, como es el accidente cerebro-vascular y la insuficiencia cardíaca. Y es cierto que a veces pasamos, fíjense, seis años, y esto es vida real, en pacientes con diabetes de tipo 2, con emboluvina glucosilada por encima de 8, cuando en realidad tenemos que estar 3 meses o 6 meses y estamos 6 años por esta inercia terapéutica que nos lleva a perder tiempo y a perder calidad de vida a nuestros pacientes. Entonces, estos sistemas renal y cardíaco conviven juntos, como dice el dicho, los males no vienen solos, entonces la insuficiencia cardíaca a su vez lleva en insuficiencia renal y la insuficiencia renal a su vez lleva en insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a hablar un poco de otro de los ejes que es determinante en este mundo del cardiometabolismo, que son las lipoproteínas aterogénicas. Y acá les presento un poco los actores, los actores principales, que son las lipoproteínas. Vemos en color verde el componente de triglicéridos, en color amarillo el componente de colesterol. Tenemos en la parte superior la lipoproteína rica en triglicéridos de origen intestinal, y en la parte inferior la lipoproteína rica en triglicéridos de origen hepático, conocido como BLDL. Y sabemos que el BLDL cuando sale del hígado sufre una metabolización por una enzima que se conoce como lipoproteína y pasa que lo que hace es liberar este componente verde que es el triglicérido porque va liberando ácidos grasos y va adquiriendo mayor contenido de colesterol esterificado. Esto se convierte en BLDL remanente. Lo mismo sucede con el kilomicrón porque sufre también la acción de la misma enzima, la lipoproteína y pasa, en la cual va liberando también ácidos grasos libres. Y fíjense que se convierte en kilomicrón remanente en el cual adquiere menor tamaño y mayor contenido de colesterol esterificado. ¿Y por qué es importante esto? Porque fíjense que abajo tenemos las densidades, y poco importa, esto sirve solo para la ultracentrifugación, pero sí importante el tamaño, medido en nanómetros. Y lo que está demostrado es que para que entre una lipoproteína al espacio superendotelial para que provoque ateromatosis, tiene que tener un tamaño menor a 30 nanómetros. Y que lipoproteínas tienen ese menor tamaño, el kilomicrón remanente y el BLDL remanente junto con el LDL colesterol, que como verán, tiene mayor contenido de colesterol porque está representado en amarillo. Entonces, vemos que estas tres subfracciones son las determinantes de la ateromatosis. Estos kilomicrones remanentes, es el LDL remanente y el LDL están aumentadas en el paciente con diabetes de tipo 2 y en el paciente con obesidad insulina resistente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con... Perdón. Disculpen que toqué sincrono. Con este aforismo, ¿sí? Este aforismo que dice cuanto antes mejor y cuanto más bajo mejor. Vamos a tratar de analizarlo juntos acá en color verde, ¿sí? Esto sería un eje de coordenada cartesiano, en el eje LAS-Y tenemos la reducción cardiovascular y en el eje LAS-X, los porcentajes de reducción de LDL. Estos son distintos estudios con estatinas, en prevención primaria o secundaria, el HPS, el Estudio Care, el GOSCOPE, la cual vemos que cuanto más bajo mejor. Ahora sabemos que los ensayos randomizados, controlados, doble sigo, en general, para ver el impacto cardiovascular lo evaluan a 5 años. Pero, ustedes saben que hoy por hoy se analizan lo que son los ensayos con randomización mendeliana. ¿Qué quiere decir eso? En forma simple, después si quieren hablamos más en detalle. Se separan grupos, ¿sí? De acuerdo a los perfiles genéticos, por eso se llama randomización mendeliana en honor a Mendel. Esos grupos tienen que ver principalmente con herencia, con predisposición genética, en este caso a protección cardiovascular. Quiere decir que heredan menor cantidad de colesterol, mayor número de receptor de LDL, etc. ¿Cuál es la diferencia con las estatinas? Que en este ensayo de randomización mendeliana, la expectativa de seguimiento es de 50 años. Y fíjense que bajar la misma cantidad de colesterol, LDL, 10% o 20%, lo vemos acá en el gráfico horizontal, en la barra horizontal, baja un porcentaje mayor la reducción cardiovascular. Entonces, no es solo la cantidad, sino también es la precocidad de la intervención. Bueno, estos ensayos de randomización mendeliana, a mí me muestran que cuanto antes mejor. No solo cuanto más bajo mejor, sino cuanto antes mejor. Fíjense que bajar 20% de LDL colesterol, pero por 20 o 30 o 40 años, me reduce tal vez un 40% la reducción cardiovascular. Valga la redundancia. Y esto está determinado, estos porcentajes de LDL, a través de una medición que se lo conocen muy bien los cardiólogos, que se llama IBUS. Yo no soy cardiólogo, soy internista endocrinólogo, simplemente sé que el IBUS es como un mini-ecógrafo, un mini-transdutor que está en el catéter que hace la coronariografía, y te permite medir el grosor de la placa. Y que se observó en este estudio con atorvastatina, con el estudio RIVERSA, que bajar 50%, acá tenemos la barra horizontal de reducción de LDL colesterol, bajar 50%, el LDL colesterol va a bajar aproximadamente el tamaño de la placa ateroma en la coronaria. De este estudio, del estudio RIVERSA, surgen las guías de lípidos, en la cual posicionan las dos estatinas de mayor intensidad, como es la atorvastatina y la rosuvastatina, diciendo que son las dos estatinas que pueden bajar un 50% el LDL colesterol, y de esa forma bajar la placa ateroma. Hay estudios que se hicieron con AIBUS midiendo la terapia no estatínica, lo que sería S-etimib y otras drogas conocidas como inhibidores especiales.